Mañana te cuento cómo nos fue con el resultado. Vamos a cambiar de tema porque Wi-Fi, le dicen a los españoles, hombre, que el Wi-Fi a veces nos queda un poco corto, es bastante lento. Le damos la bienvenida a una nueva era, a Leafy se llama. Ahora, ¿cómo es y cómo funciona? Entérate en este informe. Leafy es un complemento, a diferencia de como muchas personas pueden llegar a decir que es la evolución del Wi-Fi, es un complemento al Wi-Fi que se lanzó, se mostró por primera vez en el 2011 y lo que hace es la comunicación inalámbrica de datos, por ejemplo, para Internet. Como hoy toda la gente, cada vez que llega a algún lugar, usa el Wi-Fi, pregunta la clave de Wi-Fi y quiere saber cómo conectarse, bueno, el Wi-Fi es el complemento ideal, pero ¿por qué? Porque transmite datos hasta más de 100 veces más rápido que lo que es hoy el Wi-Fi. Pero tiene algunas contras, o sea, la transmisión, a diferencia de como es el Wi-Fi que es a través de ondas de radio, el Wi-Fi es a través de la luz, ¿sí? Entonces, un foquito de LED que vos podés tener en el techo, eso transmite la información, transmite y la recibe. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos, por ejemplo, como estamos ahora a luz del día, no funciona, no sirve. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el Wi-Fi? Por ejemplo, la velocidad y además la seguridad. Si yo hoy tengo una red inalámbrica, mi vecino puede ver qué red tengo. Y si mi vecino supiese mucho y mi red es insegura, podría llegar a meterse en mi red. En cambio, con el Wi-Fi no hay chance, porque no atraviesa paredes, al ser una luz, de que pueda ver qué información estoy manejando. A nivel de ventaja, transmite mucha más información, mucho más rápida. Por ejemplo, una película en alta definición se puede llegar a bajar hasta en 30 segundos. Para poder navegar en este... Volás, volás directamente, volás. Pero, ¿qué sucede? Esto es como, por ejemplo, hoy te ofrecen conexiones de internet rapidísimas, pero si vos no tenés una computadora que vaya a la misma velocidad, por más que tengas una conexión rapidísima de internet, no vas a poder navegar a una velocidad tan rápida, ¿no? O sea, siempre tiene que estar acompañado el dispositivo de la conexión que vos tengas. Si vos tenés una conexión muy rápida y una computadora muy lenta, no sirve mucho. De la misma manera que vos tengas una computadora rápida, pero si tenés una conexión lenta, tampoco vas a poder.